Concordante con el artículo 286 del Código Procesal Penal, solicito que se declare infundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por el representante del Ministerio Público. ¿Y por qué? Porque no cumple ninguno de los presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal. En ese sentido, corresponde analizar el primer tópico, esto es, la apariencia de los fundados y graves, apariencia de buen derecho y fundados y graves elementos de convicción. Señoría, corresponde hacer una cita que en diferentes sesiones se ha dicho, y respecto a Guillermo de Ocan, el principio de economía del pensamiento, ¿y qué nos dijo? Entia no multiplicata, praetia necessitate, no multipliquemos innecesariamente las ideas. En términos coloquiales, señoría, no tanto floro, no tanto chamullo, concreto. Señoría, ¿y por qué hago alegación respecto del principio de economía del pensamiento? Porque fíjese usted, el Ministerio Público nos atribuye o le atribuye a mi defendido el delito de lavado de activos. ¿Y cuál es el hecho? ¿Cuál es la conducta? Dice lograr la falsedad testimonial de los supuestos aportantes. Y le agrega, además, en organización criminal. ¿Y qué dice la organización criminal? Lograr la falsedad del testimonio de determinadas personas. Multiplicación de ideas. ¿Qué dice respecto de los actos de obstrucción a la justicia? Dice, indujo a que se preste falso testimonio de determinadas personas. Y como acto de obstaculización, ¿qué dice? Dice, haber influenciado para que las personas afirmen que aportaron cuando no lo hicieron. ¿Se han multiplicado las ideas? Nosotros consideramos que sí. Ahora bien, señoría, El Ministerio Público pretende que usted centre su razonamiento sobre la base de la declaración del testigo protegido 2017-55-3. Sin embargo, yo considero que no se puede utilizar el testimonio del testigo protegido. ¿Por qué? Porque vulnera el principio octavo del nuevo Código Procesal Penal, que señala, carecen de efectos legales las pruebas obtenidas directa o indirectamente, con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Y usted nos ha dicho, no necesariamente es así, porque esto tiene su contenido sobre la base de la Convención de Palermo. Sin embargo, señoría, la Convención de Palermo también señala en su artículo 24 que las medidas que adopten no pueden ser utilizadas en perjuicio de los derechos del acusado, incluido el derecho a las garantías procesales. ¿Eso qué supone? Supone, señoría, que atendiendo al derecho procesal moderno, una de las características esenciales es el principio de contradicción o el principio contradictorio. ¿Qué significa eso? Que la defensa tiene el derecho de examinar, de contrainterrogar al testigo. Si no se efectúa eso, obviamente, señoría, se coloca en una posición de privilegio al representante del Ministerio Público. Y como es obvio, la balanza va a generar desmedro de la defensa. Pero además, en la sentencia Norinca-Trimán, pueblos indígenas mapuche, ha establecido que se genera un gravamen cuando no se examina al testigo protegido. Pero como lo ha legado, señoría, presumo que no será de recibo, necesariamente tengo que remitirme al contenido de la declaración del testigo protegido. ¿Y qué nos dice el testigo protegido? El testigo protegido en su declaración del 14 de octubre del 2018 dice muchas cosas interesantes. Fíjese y dice página 7.490. en Tarapoto entregó los 30 mil dice Rolando Reatei llevó el dinero en efectivo 30 mil dólares norteamericanos a la ciudad de Tarapoto por vía aérea LANG. En Tarapoto entregó los 30 mil dólares a la contadora Micaela del Águila Vela. ¿Qué más nos dice en la página 7.491? Nos dice Rolando Reatei se dirige a Tarapoto por vía LANG llevando el dinero en efectivo 20 mil dólares americanos para entregarlos a Micaela del Águila Vela. ¿Qué más nos dice el testigo protegido? Dice el congresista Rolando Reatei le entregue el número de cuenta del Banco Scotiabank a la contadora Micaela del Águila Vela para que haga los depósitos en dólares según los montos establecidos. Micaela del Águila Vela ordena a la tesorera Ángela Berenice Bautista Ceremelco para que haga los depósitos del Banco Scotiabank. Una vez efectuados los depósitos en el banco los comprobantes de los depósitos bancarios son entregados por la contadora Micaela del Águila Vela al congresista Rolando Reatei. ¿Qué más nos dice? Nos dice Afolio 7493 A los días de esta reunión el congresista Rolando Reatei viajó a Tarapoto ya se entrega de los 20 mil dólares norteamericanos a Micaela del Águila Vela para que los guarde físicamente. Dice también en la misma página ese día el congresista Rolando Reatei regresa a Tarapoto le entrega 20 mil dólares norteamericanos en efectivo a Micaela del Águila Vela para que los guarde. Afolio 7494 nos dice el congresista Rolando Reatei le indica a Micaela del Águila Vela que vaya a hacer el depósito de acuerdo a los montos indicados en una relación a lo que esta le indica a Ángela Berenice Bautista Seremelco que haga los depósitos en el banco Scotiabank en la agenda que queda en la agencia que quedaba cerca a la comisaría de Tarapoto una vez efectuados los depósitos en el banco Scotiabank los recibos de depósitos son entregados al congresista Rolando Reatei y acá viene la imputación a Luis Alberto Mejía Leca mi defendido y que dice también tengo conocimiento que Luis Mejía Leca es el operador directo de Ana Gers Pierre Figari y Keiko Fujimori en el año 2011 siendo personero alterno él hacía todas las coordinaciones a nivel nacional y era enviado a todas las partes del Perú tanto repartiendo como cobrando dinero aprovechando su cargo tengo conocimiento testigo de referencia que había problemas que cuando había problemas Luis Mejía llevaba dinero y cuando los candidatos tenían problemas él les cobraba a los candidatos para solucionarles el problema dato objetivo señoría el Ministerio Público ha ofrecido como dato objetivo que obra en su requerimiento el elemento de convicción 9 y que contiene elemento de convicción 9 es el certificado del registro de organizaciones políticas del jurado nacional de elecciones y que dice señoría dice que el 29 de mayo el 29 de mayo del 2014 el señor Luis Alberto Mejía Leca se había inscrito como personero legal alterno el hecho investigado señoría 2010 2011 actuando como como puede haber actuado como operador político una persona que recién inicia sus actividades al interior de un partido político en el año 2014 ¿es eso congruente? ah no pero ahora como ya tenemos un asesor en la sombra ahora tenemos un operador en la sombra un operador anónimo nadie lo vio él participó pero nadie lo vio elemento objetivo que haya participado en el año 2011 no lo hay no lo hay uno solo un solo elemento de convicción que señale Luis Alberto Mejía Leca participó en algún acto durante el año 2011 no lo hay pero sin embargo señoría el ministerio público ha osado hacer ese tipo de afirmación sin ningún elemento de convicción pero claro cuál es la justificación anónimo si no lo encontramos en la sombra señoría en un país civilizado esto no ocurre procedo a señalar señoría respecto al segundo elemento de convicción ofrecido por el por el ministerio público qué cosa es es la declaración del colaborador eficaz sostengo señoría que la declaración del colaborador colaborador eficaz o de los dos colaboradores eficaces no pueden ser utilizados y por qué porque vulnera el artículo 158 numeral 2 del código procesal penal y esto debe concordarse con el artículo 481 a numeral 1 y 2 del código procesal penal así lo ha establecido la sala penal de apelaciones en el expediente 350 2015 incidente 13 que usted perfectamente lo conoce el caso de don vicente díaz arce y que señaló que no podía utilizarse porque no se habían cumplido no se había cumplido con la finalidad porque el 481 hace referencia a los elementos de convicción que pudiesen utilizarse que habría ofrecido el colaborador eficaz y el 481 a numeral 2 señala cuándo debe utilizarse la declaración del colaborador eficaz y esto es relacionado en estricto con el 158 2 el artículo 152 8 2 respecto a la corroboración pero como lo que diga presuntamente no sea de recibo debo señalar qué contiene o cuáles son las afirmaciones que hace que hacen los testigos protegidos y acá tenemos señoría el ofrecimiento de dos testimonios de dos testigos perdón de dos colaboradores eficaces el colaborador eficaz 2018 1 y el colaborador eficaz 2018 2 y qué nos dicen porque acá señoría honestamente se han leído parcializadamente o de manera parcial las declaraciones y medias verdades no es una verdad completa el colaborador eficaz 1 señoría sitúa a dos personas en dos momentos distintos en el año 2011 sitúa al señor congresista Rolando Reategui Flores y en el año 2017 sitúa a Luis Alberto Mejía Leca pero qué nos dice el colaborador eficaz 1 nos dice debo señalar que en el mes de mayo del 2011 la fecha específica no recuerdo el señor Rolando Reategui Flores conjuntamente con seis personas cuyas identidades desconozco llegó a mi restaurante El Dorado el cual queda en la esquina de la avenida Cajamarca y La Libertad debo precisar que antes que el señor Rolando Reategui Flores llegara a mi restaurante mi persona se encontraba con mi hermano Norberto Rimarachín Díaz siendo que en esas circunstancias llegó el señor Rolando Reategui con las demás personas pero estas se retiraron y tan solo se quedó Rolando Reategui Flores mi hermano Norberto Rimarachín Díaz y segundo Crisanto Pulache quien llegó a dicha reunión luego de ello Rolando Reategui Flores dijo en presencia de segundo Crisanto Norberto Rimarachín y mi persona dirigiéndose a mi hermano le dijo mire hermano quiero que me apoyen que me firmen unos recibos como aporte a la campaña y mi hermano Norberto Rimarachín Díaz le dijo de qué se trata a lo que respondió Rolando Reategui Flores hemos hecho excesos de gastos en la campaña entonces mi hermano Norberto Rimarachín Díaz le preguntó no nos irá mal y este le dijo no no va a haber ningún problema y entonces la persona de segundo Crisanto Pulache le dijo seguro que no nos irá mal a lo que Rolando Reategui respondió no va a pasar nada no se preocupen y entonces aceptamos firmar los recibos aceptamos firmar los recibos quienes aceptamos o quienes aceptaron el segundo el señor segundo Crisanto Pulache Norberto Rimarachín Díaz el señor Guzm Norberto Rimarachín Díaz y el señor segundo Crisanto Pulache qué más dice señoría dice luego de haber firmado esos recibos de aportaciones en blanco no pensé que esto iba a traer problemas pasar a mayores sin embargo no pensé que esto iba a llegar a mayores sin embargo en noviembre del 2017 mi hermano Norberto Rimarachín Díaz me señaló que una comisión de Lima del partido fuerza 2011 estaba llegando a Nueva Cajamarca refiriéndome que debíamos reunirnos para recibirlos siendo las 15 horas aproximadamente llegaron al restaurante El Dorado una comisión integrada por el señor Luis Mejía Leca Walter Rengifo Saavedra así como una señorita cuyo nombre desconozco el señor Luis Mejía Leca era una persona de tez morena medio trigueño oscuro de contextura normal de estatura baja unos 60 aproximadamente la persona de Walter Rengifo igual hace la descripción y dice en esa reunión estuvimos mi hermano Norberto Rimarachín segundo Crisanto Pulache además de mi persona en presencia de los tres la persona de Luis Luis Mejía Leca dijo yo estoy llegando de Lima yo soy asesor del partido vengo a entregarles estos folders a cada uno donde aquí muestra que ustedes han aportado 5 mil dólares al partido en ese momento el señor Crisanto Pulache dijo que él no había aportado y que hablaría la verdad ya que no podía sustentar esos aportes entonces el señor Luis Mejía Leca le dijo si vas a decir que no has aportado te va a ir mal porque ahí está tu firma entonces mi hermano Norberto Rimarachín Díaz dijo nosotros nunca hemos aportado esa cantidad y peor 5 mil dólares eso dijo el colaborador eficaz 1 sitúa en el año 2011 a Rolando Reategui Flores congresista quien les pide que firmen los recibos como aportantes y en el año 2017 sitúa Luis Alberto Mejía Leca entregando folders que contenían copias de los recibos que dice la declaración del colaborador eficaz 2 dice lo mismo dice en el mes de mayo del 2011 en el mes de mayo aproximadamente encontrándome en el restaurante del dorado siendo las 11 horas de la mañana llegó una una camioneta llegó en una camioneta el señor Rolando Reategui Flores conjuntamente con 6 personas ingresando a dicho restaurante donde me encontraba con mi hermano Guzmán Rimarachín ojo 2011 con su hermano entonces ya tenemos a Guzmán y a Norberto siendo que estas 6 personas procedieron a saludarnos y luego se retiraron a visitar los comités vecinales quedando mi hermano Gustavo Guzmán Rimarachín y el señor Rolando Reategui y mi persona iniciando un diálogo luego hizo su aparición el señor segundo Crisando Pulache Rolando Reategui Flores dijo en presencia de segundo Crisando Pulache Guzmán Rimarachín y mi persona me dijo mi hermano hágame un servicio quiero que me apoyen ustedes son gente de mi confianza que me firmen unos recibos como aporte a la campaña y yo le dije de qué se trata a lo que me respondió mi hermano nosotros hemos hecho excesos de gastos en la campaña yo le dije para qué y él me dijo para solventar unos gastos ante la OMP y yo le pregunto no nos irá mal y él me dijo no, no va a haber ningún problema y entonces la persona de segundo Crisando Pulache le dijo seguro que no nos va a ir mal a lo que Rolando Reategui respondió no, no va a pasar nada no se preocupen y entonces aceptamos aceptamos firmar los recibos y en ese momento el señor Rolando Reategui Flores me dice además de ustedes además de ustedes quien más me puede apoyar y ahí llamé a Johnny Guzmán mi sobrino a Gregoria Velarista mi cuñada a Irma Carranza Montenegro esposa de mi sobrino Guzmán Rimarachín mi hermano y Níxer Romero Vialogos Johnny Guzmán Rimarachín Vela Gregoria Velarista Irma Carranza Montenegro Guzmán Rimarachín Díaz son los nuevos elementos de convicción que ofreció el Ministerio Público y donde sitúa señoría a Luis Alberto Mejía Leca en el año 2017 nuevamente y señala lo mismo vino una comisión integrada una comisión de Lima integrada por Luis Mejía Leca y dijo yo estoy llegando a Lima y soy asesor del partido y he venido a entregarles estos folders a cada uno donde aquí muestra la conformidad de que ustedes aportaron cinco mil dólares al partido señoría en el año 2015 a partir del año 2015 del 23 de abril del 23 de abril del 2015 el señor Luis Alberto Mejía Leca era tesorero titular y va en noviembre del 2017 a entregarles sus folders que contienen los recibos y la pregunta es ¿por qué fue? ¿quién lo mandó? porque lo que se ha dicho acá es que supuestamente el asesor en la sombra habría sido quien lo mandó falso las organizaciones políticas tienen sus coordinadores cuando ha habido una comunicación entre la coordinación de San Martín con el local del partido acá en Lima y cuando algún aportante tiene algún inconveniente y exigen que se les entregue lo que supuestamente aportaron o lo que aportaron o el documento que acrediten ¿qué es lo que se debe hacer? ¿no es sino entregarles copia del documento que acredite su aporte o es que acaso el señor le pidió que aporte que firme esos recibos ¿y qué es eso? ¿eso no es acaso una conducta neutra? ah no eso no es una conducta neutra de ninguna manera y por eso él forma parte de una organización criminal eso no debe ser así señoría ¿qué más tenemos señoría? prueba anticipada señoría la prueba anticipada se realizó a un testigo protegido y eso así lo mencionó el representante del ministerio público esto es la declaración del testigo protegido segundo Crisanto Pulache y con esto no estoy develando el nombre del testigo protegido tampoco lo estoy relevando sino que el ministerio público en su recurso subsanatorio en su recurso subsanatorio en el numeral 131 dijo testigo protegido número tal guión segundo Crisanto Pulache pulache y que dijo segundo Crisanto Pulache porque él ha tenido dos declaraciones él ha narrado casi lo mismo en ambas declaraciones y que cosa es que en el año 2011 Rolando Reate y Flores tuvo una reunión donde en el restaurante El Dorado en Nueva Cajamarca donde participó Norberto Rimarachín participó Guzmán Rimarachín y que les pidió que sean aportantes también señaló que llegó una comisión de Lima y que le entregaron unos folders y él ahí en la reunión hizo expreso o expresó su disconformidad indicando yo no he aportado nada y agarró su folder porque eso así lo ha dicho y se retiró posteriormente señoría el fiscal le pidió a usted el Ministerio Público le pidió a usted le solicitó que se lleve a cabo una prueba anticipada y se llevó a cabo la prueba anticipada se llevó a cabo la prueba anticipada el 9 de agosto del 2018 pero esta prueba anticipada señoría tampoco se podría utilizar ¿por qué? porque vulnere el artículo 8 numeral 3 del título preliminar del código procesal penal porque si bien su admisión ha sido legítima su actuación ha sido inadecuada vulnerando así derechos fundamentales ¿por qué? porque el artículo 245 numeral 3 del código procesal penal establece la prueba será efectuada con las mismas con las mismas formalidades del juicio oral ¿y qué ocurrió? señoría al interior de esta prueba anticipada se han efectuado pruebas sugestivas pruebas sugeridas perdón preguntas sugestivas preguntas sugeridas y esas preguntas de conformidad con lo que establece el 170 el artículo 170 numeral 6 y el artículo 378 numeral 4 son inadmisibles y el encargado de controlar señoría si no había no estaba la defensa era usted inclusive señoría hay una pregunta donde quien efectúa la pregunta es el ministerio público quien contesta el testigo el sujeto de prueba quien complementa la respuesta el ministerio público por eso no puede ser admitido este esta prueba anticipada porque hay una manifiesta violación del principio de legalidad pero veamos como es muy probable señoría y presumo que lo que estoy diciendo no será de recibo tengo que remitirme al contenido de la declaración dice para que diga usted aportó ese dinero dijo no diga porque aparece aparece porque en el 2011 cuando Keiko Fujimori postulaba la presidencia después de haber pasado la campaña política el congresista que congresista Rolando Reategui Flores que dice llegó después de haber pasado la campaña y convoca una reunión a la casa del señor Norberto Rimarachín Díaz en ese momento me llama don Norberto y me dice Crisanto ¿dónde estás? en mi casa le digo ¿puedes venir? que hay le digo ha venido Rolando y quiere conversar con nosotros fui y el señor Rolando Reategui ya estaba ahí con una comisión de Trapoto y nos dice he venido a verles a ustedes como personas de confianza para que se pongan como importantes en la campaña de Keiko ¿qué le dijo usted a la persona de Rolando Reategui Flores dijo me dijo que me ponga como aportante y yo le entregué el documento firmado en blanco la copia de mi DNI me dijo que era por 13 mil soles sin embargo no fue así yo aparezco con tres vouchers que nunca he aportado pero además señoría en esta audiencia de prueba anticipada se ha efectuado reconocimiento de personas se ha efectuado reconocimiento de documentos y como se ha efectuado el reconocimiento de documentos a la vista y cuando le entregaron el documento al testigo al sujeto de prueba le ponen el documento y le dicen describa usted el documento así es ¿qué nos dice nuestro ordenamiento señoría? ¿no tendría él primero que haber descrito el contenido de los documentos y recién ponérselos a la vista para verificar si se trataban de los mismos o no? eso señoría pasó en frente suyo ¿qué más pasó señoría? que se efectuó el reconocimiento del señor Luis Alberto Mejía Leca pero ¿cómo cómo se efectuó el reconocimiento? ¿es que acaso primero el sujeto de prueba el señor segundo Crisanto Pulache describió al señor Luis Alberto Mejía Leca mi defendido? no lo hizo a través de una foto sí él es es el mismo y dice es el mismo que la fiscalía me lo mostró en la computadora vulnera o no vulnera el principio de legalidad por eso señoría no pudiese o no puede admitirse como prueba anticipada pero ¿qué dice señoría respecto de Luis Alberto Mejía Leca? dice él en noviembre en noviembre diciembre del 2017 me entrega un folder conteniendo los aportes que yo habría realizado en el año 2011 debo precisar que el señor dijo que nunca aportó ¿qué otro elemento? ¿qué otro fundado y grave elemento de convicción ofrece el ministerio público con la finalidad de pedir 36 meses de prisión preventiva que no es poca cosa un día de cárcel nadie se lo devuelve 36 meses ofrece señoría la declaración de la señora Liz Document Manrique ¿y quién es la señora Liz Document Manrique? la esposa de Ronald del Castillo Reategui ¿y quién es Ronald del Castillo Reategui? el asesor de Rolando Reategui Flores y acá hay un tema muy importante señoría que usted debiera evaluar porque este elemento de convicción ha servido como fundamento ha servido como fundamento para que usted dicte prisión preventiva a la señora Keiko Fujimori y al señor Vicente Silva Checa ¿y por qué digo esto señoría? porque la señora Liz Document Manrique declara en tres oportunidades declara un 27 de noviembre del 2017 declara un 13 de octubre del 2018 y declara un 15 de octubre del 2018 ¿y qué nos dice señoría? ¿qué nos dice el 27 de noviembre del 2017? dice nombre del nombre del cónyuge Ronald Augusto del Castillo Flores dice para que diga ¿dónde trabaja su esposo en qué cargo y si puede referir sus ingresos? dijo en el despacho del congresista Rolando Reategui Flores en el cargo de asesor principal y cuando se le pregunta cuando se le pregunta señoría si ella aportó dice la pregunta 22 señoría disculpe usted para que diga si usted aportó dinero bienes en favor del partido político fuerza popular para la campaña electoral del 2011 de ser así precisa en qué consistió el aporte y la procedencia de los fondos del aporte dijo que sí por la suma de 10 mil dólares americanos fue en efectivo y la procedencia del dinero es por haber trabajado en la caja rural de ahorro y crédito de la región San Martín municipal donde elaboré casi 10 años y por haber ahorrado así como mi CTS y ahorro de mi trabajo conforme lo corroboro conforme lo corroboro mediante copia simple de fecha 22 de abril del 2010 emitido por el juzgado mixto de Tarapoto esto es ante un mandato judicial no ha sido ante el consentimiento de su empleador sino ante un mandato judicial así señala en la pregunta 22 de la declaración del 27 de noviembre del 2017 ¿qué más dice? dice precise las razones por las cuales hizo el aporte ¿y qué dijo? conversando con mi esposo el congresista Reategui estaba yéndose a la reelección por San Martín entonces como usted dice señoría no hay lonche gratis dice conversando con mi esposo el congresista Reategui estaba yéndose a la reelección por San Martín decidimos hacer el aporte ya que si el congresista lograba ingresar como congresista nuevamente estaba asegurado asegurado el trabajo de mi esposo es por eso que realicé el aporte y la pregunta que tendríamos que hacernos acá señoría es ¿habrá mediado amenaza para que diga eso? a lo mejor Luis Mejía Leca fue y le dijo tienes que decir porque eso es lo que se ha hecho creer en esas sesiones tienes que decir porque tienes niños eso lo dice señoría cuando estaba libre de manera espontánea ¿qué más dice señoría en su declaración del 13 de octubre del 2018 cuando ya se encontraba detenida dice reconoce el contenido de la declaración brindada con fecha 27 de noviembre del 2017 dijo si recuerdo la declaración brindada pero no me ratifico en su contenido a la pregunta 17 para que la pregunta 16 dice para que diga usted realizó aportes al partido fuerza popular antes fuerza 2011 que dijo sí así dijo sí para que diga qué tipo de aportes realizó usted al partido fuerza popular antes fuerza 2011 a cuánto ascendió cuando lo realizó dónde lo realizó y señale además las circunstancias en que se efectuó el mismo esa pregunta señoría es una pregunta compuesta una sola pregunta contiene varias preguntas pero sin embargo la señora respondió y que dijo realizó un aporte en dinero en efectivo y en dólares fue por el monto de 10 mil dólares lo realicé entre el 20 al 24 de febrero 2011 no recordando la fecha exacta del aporte el aporte fue en efectivo de manera personal y dice a la pregunta 24 dice cuándo fue hacer el aporte específico que el aporte era para la campaña de su esposo o para el partido fuerza 2011 yo hice el aporte para el futuro de la campaña política de mi esposo habrá sido también pues señoría bajo amenaza y que nos dice señoría en la declaración del 15 de octubre del 2018 declaración que usted le ha dado por cierta sin evaluar señoría estas declaraciones y que nos dice señoría esta declaración porque usted la ha dado por cierta dice pregunta 3 15 de octubre del 2018 en que condición se encontraba detenida por mandato judicial de su despacho y donde se encontraba la señora en la viviaca y el 15 de octubre se le pregunta cuáles son los motivos por el cual solicita la presencia del representante del ministerio público en este acto dijo que en mi anterior declaración no se han prestado todas las garantías todas las todas las condiciones ya que me sentí coaccionada al brindar mi declaración el día sábado 13 de octubre del 2018 ya que el día 12 de octubre en la noche vino una persona mujer al lugar donde yo me encontraba detenida a decirme que me convenía decir que soy que me convenía decir que soy que no conozco pero que significó que era el partido fuerza popular y que me iban a poner un abogado yo iba a autorizar para que me represente mi defensa y que me va a acompañar en mi declaración y me reiteró que mantuviera firme en lo que yo ya había declarado anteriormente que sea fuerte que las personas del entorno de Keiko están con nosotros y luego yo me retiré pero ella se quedó pidiendo hablar con otra persona por lo que solicito se me vuelva a tomar una nueva declaración pero con mi abogado de mi libre elección y a la siguiente pregunta le dicen para que diga en relación a lo señalado en la pregunta anterior indique la para que diga en relación a lo señalado en la pregunta anterior indique la manera como usted ha sido coaccionada para declarar conforme a las indicaciones que usted le otorgaron dijo que la noche anterior como ya señalé se apersonó una mujer donde me encontraba detenida y además me dijo que si declaraba lo contrario iba a ser peor para mí puesto que ya había dicho en mis anteriores declaraciones que era portante de la campaña y que no me convenía decir lo contrario porque tengo hijos menores por lo que entendí que ella conocía a mi familia lo que me originó temor por mis hijos a que le hicieran daño o las represalias que podían hacer en mi contra y contra mi familia señoría ¿dónde se encontraba la señora? se encontraba en la Diviaca ¿cuál era su situación? detenida ¿cómo se ingresa a la Diviaca? para ingresar a la Diviaca señoría uno tiene que pasar tres filtros tres filtros señoría el primer filtro es en la puerta donde uno tiene que dejar su DNI y te entregan un photocheck para que uno pueda pasar a entrevistarse con alguien con una persona que se encuentre detenida el segundo filtro señoría son las oficinas donde hay cámaras hay registro uno se anota firmas anotas a la persona con quien te vas a entrevistar pero no solamente queda ahí señoría porque si bien es cierto su mandato fue el de detención preliminar y es el Ministerio Público quien realiza la investigación el titular de la acción penal a cada investigado se lo asignan a un policía y en este caso fueron comandantes y para entrevistarse para pasar el tercer filtro tiene que haber autorización del comandante del policía que estaba a cargo de cada persona porque no se trata de que una sola persona está a cargo de todos esto es falso y te exigen señor usted está apersonado dice si quiere sorprender si uno quiere sorprender al policía dice si estoy apersonado así espérese un ratito van y verifican no es que cualquier persona ingresa eso es falso eso es el segundo filtro y cuál es el tercer filtro señoría una vez que pasan pasa el segundo filtro le toca ingresa la dircote y cómo es ese espacio señoría es reducido de cuánto estamos hablando estamos hablando de un metro y medio por dos metros y medio donde hay una banca hay una banca señoría y hay un escritorio con una silla donde está hay un policía y a veces hay dos o tres policías que están ahí entonces señoría qué acto de corroboración ha efectuado el ministerio público para verificar para certificar que la señora tuvo una amenaza concreta porque de lo contrario su declaración es fiable claro es fiable porque en la tercera declaración dijo me amenazaron nunca porté y le preguntaron además tiene usted algún familiar que trabaje en el congreso me reservo el derecho me reservo el derecho señoría volvemos es fiable esa declaración es de credibilidad una persona que en dos oportunidades dice que sí oportó y lo hizo por el bienestar de su familia porque iba a tener por las aspiraciones políticas de su esposo y en la otra que no declara en la otra hijo que no a cuál tenemos que creerle a la sola amenaza pero lo curioso acá señoría es que en la en la declaración del 15 de octubre en la pregunta 63 dice para que diga usted para que diga usted efectuó algún aporte a favor del partido fuerza 2011 dijo que no para que diga indique cuál es el motivo por el cual usted declaró el día 27 de noviembre del 2017 que sí que sí efectuó el aporte de 10 mil dólares a favor del partido fuerza 2011 dijo como ya dije el señor Mejía Leca Luis Mejía me visitó pidiéndome que no cambie mi de versión y que sí diga diciendo que sí aporte al partido curioso ¿no? siguiente pregunta para que diga indique si el señor Luis Mejía Leca la amenazó o le ofreció una retribución a fin de que mantenga su versión y declare que sí aportó a favor del partido objeción señoría objeción pregunta sugestiva está sugiriendo la respuesta ¿en qué momento la señora ha dicho que alguien la amenazó? ah no pero eso se da por cierto y eso es suficiente para que usted señoría utilice este elemento de convicción para que mande a dos personas a prisión por eso señoría de conformidad con el 158 numeral 1 teniendo en cuenta las máximas de la experiencia no es de credibilidad una persona que efectúa tres declaraciones dos uniformes y otra contraria pero además señoría tenemos que evaluar o la evaluación que tendría que hacer es también sobre la base del acuerdo plenario 2 del 2005 que usted perfectamente conoce ¿qué más tenemos señoría? tenemos las declaraciones porque también esto ha servido como fundado y grave elemento de convicción para que se dicte mandato de prisión preventiva contra dos de los investigados ¿y qué son? son las declaraciones de Lulit Sánchez Vardales ¿de cuándo? del 28 de noviembre del 2017 Lulit Sánchez Vardales 13 de octubre del 2018 Lulit Sánchez Vardales 15 de octubre del 2018 ¿y quién es Lulit Sánchez Vardales señoría? porque esto es muy importante perdón vamos acá y dice Lulit Sánchez Vardales para que diga en su declaración del 28 de noviembre del 2017 dice para que diga si usted aportó dinero bienes a favor del partido político fuerza popular por la campaña de 2011 de ser así precisa en qué consistió el aporte y la procedencia de los fondos ¿qué dijo? dijo en el año 2011 realicé un aporte económico consistente en la suma de 5 mil dólares americanos dinero que procede de mis ahorros producto de mis actividades pero que dicha suma los tenía guardados en mi domicilio y mi cómoda para que diga si ha realizado viajes al extranjero dijo si ha realizado viajes al extranjero todos por motivos de trabajo habiendo viajado a Brasil Colombia Estados Unidos Estados Unidos China Alemania dijo que se aportó el 13 de octubre del 2018 ¿qué dijo? dijo que ella trabajaba en la empresa en la droguería San Martín y le preguntan ¿quiénes eran los accionistas de la empresa droguería San Martín S.A. S.A. en el año 2011 dijo que eran don Luca Reategui papá Luca Reategui él era el accionista mayoritario y cuando se le pregunta si aportó ella dice que sí si aportó ¿y qué nos dice el 15 de octubre del 2018? nos dice dice en la pregunta 3 en este acto se le pregunta ¿cuáles son los motivos por el cual solicita la presencia del representante del ministerio público en este acto dijo el día que me intervinieron miércoles 10 me mandaron un abogado que no fue de mi elección en el mismo trapoto no sé quién me lo envió solo me dijo que era mi abogado no sé su nombre no sé quién es me lo envió solo me dijo que era mi abogado que me hizo firmar unos papeles y ahí se fue de desaparición pero me dijo que confirme que se aporte en la campaña del 2011 para ese proceso electoral además que si no declaraba de esta forma me iba a complicar se iba a complicar mi situación y señala además dice todos los abogados que vinieron indicaron ser abogados del partido fuerza popular y le dicen se ratifiquen el contenido de su declaración prestada el 13 de octubre ante el representante del ministerio público dijo no y como nosotros decimos en la oficina señoría que más dijo se vio con el chaís se vio con el chandía lo echó a quien lo echó porque ella dijo que se aportó en la segunda oportunidad también dijo que se aportó y la señora trabaja en las empresas del grupo del congresista Rolando Reate en San Martín entonces le hacen la pregunta y le dicen para que diga indique libremente lo que tenga que decir en relación a la presente investigación sobre los cargos que se le imputa dijo yo me recuerdo que en un desayuno que tuve con el señor Rolando Reate y Flores actual congresista de la república cuando él estaba en Tarapoto ya que con su papá siempre desayunaba conmigo allí me comentó que el partido quería que me ofrecían como aportante por la suma de cinco mil dólares señoría cuando usted efectuó expidió la resolución solamente se remitió a la pregunta tres yo le ruego por favor que en gabinete examine absolutamente todo el contenido de las declaraciones y expida una resolución con arreglo de derecho ¿qué más dijo señoría? un chico que me hizo firmar un recibo como si yo hubiera aportado cinco mil dólares lo firmé no me dieron copia y no me dieron nada y de ahí me olvidé del tema hasta el año 2017 cuando llegó una citación de la policía en eso yo llamé a Rolando el congresista para decirle que me llegó una citación preguntándole ¿qué hago? ¿qué digo? y él me indicó que el partido iba a mandar un abogado que me represente y que no iba a pasar nada y luego no sé quién me llamó no recuerdo y fui a recoger un folder a la casa de Liz Documenta Enrique y me entregaron un folder manila donde estaba un recibo y un depósito pero yo nunca vi ese abogado y yo fui a declarar con mi abogado particular en esa oportunidad yo declaré que sí había dicho había dado dicho aporte y si bien tengo la capacidad de dar ese dinero la verdad es que yo no lo he dado pero ¿a quién echó señoría? ya sabemos después le preguntan señoría si conoce a Luis Alberto Mejía Leca y la respuesta es no lo conozco y fíjese acá hay un tema señoría muy importante porque usted ha mencionado que nosotros tenemos que usted hace una evaluación individual por cada elemento de convicción pero además cruce información hace una evaluación conjunta y entonces la señora en la pregunta en la pregunta 64 perdón en la pregunta 63 le dicen para que indique porque ella dijo que le había entregado el folder Liz Document Manrique dice para que diga indique que le comentó a la señora Liz Document Manrique al momento que recogió su folder dijo nada nada pero pero la señora Liz Document Manrique había mencionado que supuestamente le había amenazado Luis Document Manrique Luis Alberto Mejía Leca entonces si es que a mí me amenazan yo no correría o no trasladaría la amenaza también tienes que decir esto porque han venido y me han amenazado ¿cuáles serían las reglas de la lógica? porque la reacción inmediata es que una persona traslada el temor esa amenaza sin embargo no fue así y eso lo dijo Liz Document Manrique en su declaración del 15 de noviembre entonces sería conveniente que se analice detenidamente eso ¿qué más tenemos señoría? tenemos la declaración de Mayra Alexandra Castañón Dávila como fundado y grave elemento de convicción la señora Mayra Castañón Dávila en la primera oportunidad dice si yo declaré en la segunda perdón si yo aporté en la segunda dice si yo aporté en la tercera dice no, no aporté tres declaraciones pero esta declaración de Mayra Alexandra Castañón Dávila tenemos que cruzarla tenemos que verificar con quién porque el Ministerio Público nos ha dicho que Mayra Castañón es hija de Juan Carlos Castañón y Juan Carlos Castañón es la persona que le hizo firmar esos recibos ¿dónde participa Luis Alberto Mejía Leca acá? ah no claro él tuvo una reunión tuvo una reunión con Mayra Alexandra Castañón Dávila y qué nos dijo y qué dijo cuando fue a declarar Luis Alberto Mejía Leca porque acá también se ha leído parcialmente su declaración dice Luis Alberto Mejía Leca para que diga si conoce a la siguiente persona Mayra Castañón Dávila de ser así precise si le une algún vínculo de amistad parentesco u otro indicando desde cuándo la conoce y en qué circunstancias dijo sé quién es ella fue una portante del partido la llegué a conocer en el año 2017 a la región San Martín de Trapoto cuando viajé a dicha ciudad porque tenía una diligencia del partido en mi condición de abogado y previamente me reuní con ella y dos personas más el señor Walter Rengifo y Ronald Castillo en una casa de tipo condominio pero no sé de quién será dicho inmueble quería que le dé unos alcances porque Mayra había sido citada ya que quería saber del aporte y de ahí están sus documentos donde aparece el monto del importe y las fechas proporcionándole en ese momento el recibo del aporte en efectivo y el reporte de la OMP el reporte de la OMP data del año 2011 señor Luis Alberto Mejía Leca no aparecía en el 2011 no nos olvidemos eso que estaba le entregué el reporte de la OMP que estaba en la página web también le expliqué que tiene que demostrar capacidad económica y solvencia en la fecha del aporte en el año 2011 o la forma como obtuvo el dinero para hacer el aporte o la forma como obtuvo el dinero para hacer el aporte con ella no me une ningún vínculo de amistad ni de amistad siendo la única vez que la vi a ella y tampoco me comuniqué con ella y tampoco nunca me comuniqué con ella ni ella me llamó señoría el señor tuvo una reunión con ella la señora le efectuó una consulta y él en su condición de abogado porque es abogado personero legal alterno es abogado le consultan y él da su opinión inclusive a los estudiantes de derecho también les hacen consultas y les hacen consultas de todo índole yo presumo y especulando también a lo mejor algún familiar cercano a usted o al o al representante del ministerio público o a todos los abogados nos hacen diversos tipos de consultas porque además señoría de la lectura de la respuesta a la pregunta 34 en ningún momento le dice que mienta porque no nos olvidemos que tenemos que hacer esa valoración o ese análisis conjunto con la declaración de su papá porque el señor no tiene absolutamente nada que ver ahí ¿qué más tenemos señoría? y que ha ofrecido el ministerio público la declaración de la señorita Danay Calderón Castro le dicen para que diga si usted conoce a Luis Alberto Mejial Eca decir así indique desde cuándo en qué circunstancias dijo lo conozco que sí lo conozco lo conozco del 2014 cuando entré a laborar al congreso él ya trabajaba en el congreso pero no recuerdo qué cargo ostentaba uniéndome un vínculo laboral qué más también se ha dicho se ha dicho señoría y los colaboradores fijas han dicho eso es que habría llegado a Tarapoto una comisión de alto nivel integrada supuestamente por tres personas esto es Luis Alberto Mejial Eca Walter Rengifo y la señorita Danay Calderón pero es el caso señoría que ese dato también resulta ser falso y por qué es falso porque Walter Rengifo no está afiliado al partido por tanto no podría conformar una comisión de alto nivel de ese partido y la señorita Danay Calderón también no está afiliada al partido pero además pero además el señor Walter Rengifo es de Tarapoto vive en Tarapoto y trabaja en el gobierno regional y en este acto le adjunto los documentos de Tarapoto Entonces, señoría, la señorita Danae Calderón fue a Tarapoto y el señor Luis Alberto Mejía Leca le pide que la acompañe a Nueva Cajamarca. Y fueron a Nueva Cajamarca, y eso así lo ha reconocido. Pero sin embargo acá se está tergiversando lo que la señorita ha dicho. Porque ella lo que dice es, yo tenía una diligencia en Tarapoto, llegamos a Tarapoto, fuimos a Nueva Cajamarca. Y acá hay que distinguir, San Martín, el vuelo llega a Tarapoto, después uno va a Moyo Bamba y más allá está pegado Nueva Cajamarca. No sé si conocerá, señoría, pero eso es así. Y por último, señoría, nos ha juntado como elemento de convicción la declaración de Mato Monje. Y usted, señoría, si revisa la declaración de Mato Monje, la revisa, la voltea, la abre, no va a encontrar, señoría, con todo respeto, una sola mención a Luis Alberto Mejía Leca. Y nos adjunta adicionalmente, y con esto cierro, señoría, tres elementos más de convicción. Esto es, el informe pericial, el dictamen pericial, que puede ser pertinente, puede ser conducente, pero es inútil para la imputación específica que se le hace a Luis Alberto Mejía Leca. De igual forma, el informe de la OMPE, porque el señor en esa fecha no participaba, no formaba parte de la organización política. En ese sentido, señoría, solicito que se tenga por incumplido el primer presupuesto contenido en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Muy bien. Dado que estamos prácticamente 1 de 15, vamos a suspender la presente audiencia para poder continuarla luego. Tres de la tarde, ¿ya? Vamos a hacer la citación, ya, para la Fiscalía y para las defensas. Se le pone en conocimiento. Conforme. ¿Algo que decir? Dígame, por favor. Sí, señor juez. Yo entiendo que la discusión sobre la situación jurídica y patrocinado ya la hemos superado con la Fiscalía, ¿no? Y a esos efectos pido autorización, señor magistrado, para poder retirarnos y no estar presentes en la tarde. Su patrocinado, digamos, es libre de estar o no en la audiencia. No es obligación. No solamente para él, sino para cualquier imputado. Sin embargo, su presencia sí es... Tiene que estar presente en las audiencias, tal como implantado para todos los demás. Ok. Por favor. Muy bien, levantamos para las tres de la tarde, ¿ya? Más bien para que se retire el imputado Yoshiyama al jefe de seguridad que le asigne una persona, ¿ya? Sí. Ya, por favor, para que lo escolte, ¿ya? Muy bien, se levanta el... Constitución Política del Perú Capítulo VIII Poder Judicial Artículo 146 El Estado garantiza a los magistrados judiciales Inciso 4 Unido